¡Hola amigos, amigas deportistas! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y en este vídeo de hoy tenemos un unboxing de la marca Brooks del modelo Tracen 5 con talla 42 y medio, que es el tallaje habitual que suelo comprar en las zapatillas para mis pies. Bien, vamos a abrir la caja con mucha emoción, mucha alegría. A ver... Mirad, mirad. ¡Color azul! Ya sabéis que mi color azul es el favorito, pero es un color súper súper bonito. ¡Qué bonitas zapatillas! Vamos a cerrar la caja. Aquí la tenemos. ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Madre mía! ¡Fijaros! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué pasada! Bueno, como siempre, vamos a hablar datos oficiales. Prefio, venta público, 170 euros. Ya sabéis que los precios pueden variar a una oferta, rebaja, descuento, ya que estamos al mes de junio 2018 y esta zapatilla ya hace unos meses que salió al mercado. Esta es la versión 5, que ha sido mejorada a la versión 4. Bueno, en este tipo de zapatillas, yo me acuerdo que el año pasado compré la versión 4 y cuando vi la versión 5 dije, la tengo que comprar. La razón, porque vi unas grandes mejoras. Bien, es un precio de 170 euros, pues la verdad que es muy buena, porque estamos hablando de una zapatilla de gama alta. Para mi punto de vista, lo mejorcito que ha creado Brooks en la historia de la zapatilla de deporte. Luego, el peso, bueno, con talla 42 y medio, 308 gramos, si no recuerdo mal. De todas maneras, tranquilos que ahora os pasaré una imagen, una fotografía donde sale con la báscula que me acabo de comprar, que es, bueno, es muy profesional y puede haber un margen de error, como mucho, un gramo. 308 gramos, pues está muy, muy bien. Tienes que pensar que es una zapatilla rodadora para hacer distancia larga con máxima amortiguación, con lo cual estamos hablando de un peso muy correcto, muy bueno. Bien. Vamos a hablar del drop. Tiene un drop de 8 milímetros. Un drop normal en una zapatilla de asfalto de largas distancias. Empezamos por el tema de la suela. Fijaros qué bonita suela. Aquí vemos tres colores. Aquí un negro, naranja y azul. No son tres colores por pura estética, aunque sí que es cierto que esta combinación es muy elegante, muy bonita. Simplemente es porque cada color tiene un compuesto de dureza variable. Aquí, la zona del talón, donde tenemos ya un poco a talonear, ya un poco el tema de que hay más abrasión sobre el suelo, es un material más duro. Aquí un poco más blando y aquí el azul, donde ponemos aquí, para tener máximo agarre, es más blandito. Ahora mismo lo tengo aquí y noto que se hunde un poquito. Bien. Me encanta esta suela porque hace un conjunto de durabilidad y agarre bastante elevada. A todo esto, tengo que decir que esta parte del centro, que es color naranja, hace de soporte para que aquellos pronadores les pueda facilitar a cada pisada. Es una suela preparada ya que para asfalto, pero si os fijáis también os permite correr por tierra, pista, sea típico camino de parques, etcétera. No es una zapatilla para montaña, pero te permite entrar por caminos muy fáciles, mientras que no hayan piedras. ¿Qué es la parte que no me gusta esta suela? Bueno, si os fijáis, hay unas pequeñas ranuras, que es posible que se metan alguna pedrecita, pero no es nada grave. Pero es que esto, lo que hace es facilitar la buena flexibilidad. Tenemos aquí una amortiguación super DNA, de la propia casa Brooks, que la verdad que va muy bien para el retorno de la energía, la amortiguación, es muy reactiva. Bueno, el que ha tenido Brooks ya sabe que funciona muy muy bien. ¿Qué vemos aquí? Bueno, tenemos aquí, si os fijáis en estos laterales, que es muy bonito, que realmente lo que hace es una función muy correcta para aquellos pronadores que necesitan soporte y para que tengan una mejor guiada de pisada, que se llama el sistema Guider Rise. Tenemos uno aquí y otro aquí. Bien, si os fijáis, está bastante elevado, tanto un lado como el otro, y las razones es para que tengamos un mejor apoyo en cada pisada. Bien, seguimos. Aquí os fijáis, el mes es muy blandito, un tacto muy agradable, pero con unas aberturas muy grandes. Eso para ayudar a tener una buena transpirabilidad. A todo esto, en esta versión 5, tenemos aquí, nada de costura, la parte delantera, todo va bien termosellado, cosa que la versión 4, aquí ya vamos, una costura, que en algunos casos, esa costura, con el paso de kilómetros, se iban descosiendo. En esta versión, lo habrán solucionado, o sea, ole ole, se lo han currado bien. Luego tenemos aquí, en la parte del talón, un buen soporte, impresionante, y muy elegante, con un color azul muy bonito, que llega hasta aquí. O sea, un buen soporte, genial, genial. Luego tenemos aquí también, el sistema para sujetar el medio pie, que se llama 3D Fit Print, que lo que hace es atrapar el pie, de forma que no tengamos ningún movimiento indeseable, digamos, que no se mueva el pie. Yo conozco este sistema, y funciona muy bien. Además, si os fijáis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ojales. Todo esto, para aportar una mejor sujeción. Me encantan estos cordones, son planos, pero un pelín elásticos. Eso es lo que ayuda a comodidad, y a la mejor sujeción, y evitar que puedan tener una, vamos, que se aflojen, con el paso de los kilómetros. Tienen una, son largos, a un punto que me encantan. Está muy bien. Toda mucha, muchísima calidad. A todo esto, el cuello interior de aquí, de donde va el tobillo, un tacto muy agradable, y que aporta mucha, muchísima comodidad. Es un acolchado bastante generoso. A todo esto, esta lengüeta que tenemos aquí, tiene un acolchado medio, pero muy, muy agradable a tocarlo. Eso nos va a aportar mucha comodidad. Tenemos que probarlo sobre terreno, mejor dicho, sobre asfalto, a ver qué tal va esta zapatilla. Vamos a sacar la plantilla. Una plantilla de muchísima calidad. Un tacto muy agradable. Unos interiores muy bien acabados. No sé si lo podéis ver. La verdad, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. A todo esto, tenemos que comprobarlo, que es posible que esto sea un reflectante, y la parte de aquí delante también. Todo esto indica que sean reflectantes. O sea, genial. ¿Qué voy a deciros? Como tuve la versión 4, y la verdad que estuve muy feliz con esta zapatilla. En esta versión 5, que ha mejorado lo que es el upper, la sujeción del pie, el talón, en lo que es la parte delantero, han quitado las costuras en su lugar termosellado, han mejorado lo que es la guiada de la pisada, el Gider Race, que tenemos más sobredimensionado, y aportando una mejor guiada, pues estas zapatillas han hecho unas grandes mejoras. ¿A qué tipo de perfil de corredor le puede interesar? Pues a corredores peso medio elevados, y que tanto pronadores leves medios, e incluso corredores de pisada neutra. ¿Por qué digo corredores de pisada neutra? Porque ya sabéis que con distancias largas, a veces, no todos, pero la gran mayoría, tenemos a pisar mal, porque la técnica va fallando con el paso de los kilómetros. ¿Qué es lo bueno que tenemos en estas zapatillas? Bueno, pues en el mercado existen muchas zapatillas para pronadores, pero es que estas zapatillas, lo que nos aporta, además, para evitar pronación, o sea, evitar que nos caiga el pie, las zapatillas hacia adentro, además, aporta que nos vaya guiando la buena pisada. Yo, por ejemplo, un ejemplo real, que lo voy a hacer en otro vídeo, después de visitar los podólogos deportivos, hacer un estudio biomecánico, tengo mi pie derecho, que es una pronación leve, pero es que el izquierdo tengo una biomecánica bastante mala, con lo cual tengo una pisada muy mala. ¿Qué ocurre? Que eso, con los pasos de kilómetros, me podría provocar molestias en las rodillas. Estas zapatillas, lo que hace evitar que puedas tener esas molestias. A todo esto, la gran amortiguación de estas zapatillas. Bueno, pues, ¿qué voy a deciros? El material es de lo premium, excelente, y es una zapatilla, digamos, del top del top que hay hoy en día en el mercado, en este año 2018. ¿La recomiendo? Sí, porque, tal como dije, ya tuve la versión anterior, y esta tiene una pinta que ha mejorado en todos los aspectos, pues ole, ole. Vamos a hacer un vídeo sobre terreno, el próximo vídeo, espero que estéis allí, vamos a ver qué tal funciona, si esto es verdad, que ha habido grandes mejoras, que todo apunta que sí, y así os puedo contar sus virtudes, digamos, si tenemos, encontramos algún defecto o algún punto para mejorar. ¿De acuerdo? Pero tiene una línea, una estética muy muy bonita, así que espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis ver el siguiente vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal YouTube Sports Máximo, si aún no lo habéis hecho, y muy importante, da la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo, te lleguen con aviso, y tú decidas verlos o no verlos. Muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Chao!